Buenas tardes. ¿Qué tal, Leni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nuevamente por acá, compartiendo contigo con un nuevo bloque, un mega operativo que hemos traído. Ajá, pero fíjate, mira cómo los agresores, que son los alumnos, han arrinconado a un profesor que, evidentemente, esperemos que la UGEL pueda, pueda de inmediato, asumir responsabilidad y no solo mandar un comunicado de que es imposible expulsar a estos adolescentes. Yo te quiero comentar algo sobre ese tema, Leni. Lo que pasa es que ahorita, porque están los celulares, puedes evidenciar, pero eso anteriormente siempre ha habido en los colegios. Siempre se ha dado el tema con los profesores, entre alumnos. Yo, mira, a título personal, la mayor parte estudió en un colegio particular. Solamente un año estudié, un año en un colegio estatal. Y, obviamente, fui partícipe de estas situaciones porque yo veía cómo se daban estas situaciones, pero solo que ahora ya lo registra. Todo lo que tienen es registra y, obviamente, se ve lo que siempre ha habido en este tipo de enfrentamientos. Es totalmente terrible. Que debe ser tomada por el Ministerio de Educación, además, dentro de lo que debe ejecutar del Ricardo Palma, que es una escuela emblemática, ¿no? Pero, Lucho, hoy día nos traes otro tema también importante, que es la recuperación de espacios públicos, ¿verdad? En ATE. Sí, estuvimos en el distrito de ATE Evitarte porque han hecho un mega operativo. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Ahora se están viniendo las fiestas y todo el mundo empieza a salir. Obviamente, todo el mundo quiere ganarse su dinerito, trabajar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estuvimos en el cruce de Ceres con Nicolás Sayón porque ese lugar estuvo cerrado mucho tiempo por lo que estaban haciendo el metro. Ahora ya lo abrieron y se ha inundado de ambulantes. Pero no solamente es las personas que vienen y se ponen a vender, sino que estos señores tienen sus tiendas, 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 y como quieren vender, se enfrentan a los ambulantes que dicen que le tapan. Entonces, ellos mismos sacan su negocio y es ahí donde se genera el caos total. Vamos a ver lo que comenta porque estoy ansiosa de saber qué se ha dado en esta recuperación y además la irresponsabilidad y falta de respeto al espacio público es importante que sea atendida por las autoridades. Vamos a verlo, adelante. Nos encontramos en el distrito de Ateavitarte en un mes operativo que está haciendo la municipalidad con el tema de recuperación de espacios públicos. Exactamente, estamos en el cruce de Ceres con Nicolás Sayón. Cabe recordar que esta avenida estuvo cerrada por muchos años y a raíz de eso se ha generado la cantidad de ambulantes en este lado. Lo que dice la municipalidad. Miren, miren, pues están sacando todo. Lo que dicen ellos es que prácticamente ya es un abuso excesivo. Mira, se han puesto... Se ponen en la pista, mira. Han ocupado toda la pista. O sea, están ocupando la mitad de la pista. O sea, ya no es ni siquiera un pedacito adentro, todo. No es la mitad de la pista. El sugerente de control y fiscalización, Santiago Segura, está haciendo todo el operativo. Sugerente, buenas tardes. Cuéntame un poquito de este operativo. Ya se les ha dicho a estos señores que no pueden estar acá, pero no entienden. Vamos a recuperar el principio de autoridad y vamos a recuperar los espacios públicos. Ok, bueno, mira, lo que pasa es que ocupan toda la vereda. Ocupan toda la vereda. Vamos, vamos. Ahora, tienen tienda. Ellos tienen tienda y salen al frente. La mayoría tienen tienda, señor. Salen al frente. Yo no sé por qué. Si tienen su tienda, metan su cosa a su tienda, si no me la voy a llevar. O sea, claro, el detalle es esto. Lo que pasa es que, mire, Jorge, ayúdame con la toma. Mira, acá. Ellos tienen su tienda, pero obviamente han ocupado todo este espacio. Y se ponen acá al frente. Mira, voltea, 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 me la toma. Y me clausuran esta tienda, me la clausuran. Señores, pero ¿por qué ocupan la vía pública si usted tiene su tienda? Pero mira, lo que pasa es que esta es la vereda. Miren, señores, esta es la vereda, obviamente, pero aquí ya no hay vereda. Porque obviamente ellos tienen su tienda. Mira, adentro está la tienda. Pero ellos se han puesto todo un toldo, han ocupado todo, agarran la vereda. Señores, pero ¿por qué? Si ustedes tienen su tienda, ¿por qué no venden adentro? O sea, de repente dijeran, no tienen dónde vender. Siempre es bueno escuchar las dos partes. El que el detalle trae, acá vienen tantos ambulantes. Ah, muchos ambulantes vienen y se ponen acá. Ah, ok, lo que pasa es que dicen que ellos dicen que ocupan muchos ambulantes acá y es un enfrentamiento entre las tiendas que sacan su puesto aquí en este frontis porque vienen ambulantes de otro lado y obviamente no les dejan vender. Entonces hay un enfrentamiento entre ellos mismos, entre los vendedores de la tienda que tienen su puesto y que les tapan el panorama con otras personas que se vienen a poner acá. Esto es lo que se está dando aquí prácticamente. Mira, 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 ya los han notificado, ya. Ya los han notificado, ya. Ustedes ya le han notificado, caballero. Ha sido notificado debidamente con la sugerencia de Cos. Ya, a ver, ve, señora, pero ¿por qué si ustedes tenían bastante tiempo? Ya les han notificado. Un favor, es que lo que pasa es que me fui a almorzar, no sea malito. Pero no, está bien, pero mire lo que están diciendo, mire, 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 acá se está dando un enfrentamiento. A ver, a ver, la gente se opone ahí, se opone ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Te voy a quitar todo, huevón, hasta cuarta tribuña. Caballero, pero usted... ¿Por qué no le hacen eso, huevón? Pero, pero, lo queremos escuchar. Ustedes les habían avisado, señor. No, pero ¿por qué hacen eso? A la gente, maldad. No, a ustedes no les han dicho para reubicarlos, usted. No, no sean malitos. Me van a descontar de mi pago, un favor. ¿Qué pasó? No, señora, estamos ahí. A ver, su letrero. A ver, su letrero, usted eres vendedora. No, yo estoy este jalador, así no que me he ido a almorzar y... Uy, Dios, mira, 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 eh, cuidado, cuidado con la señora, mira. La señora se está enfrentando, señora, pero con cuidado, por favor. ¿Qué querías? Señora, pero, pero ¿por qué se ponen a vender si tienen tiendas, lady? Lo que pasa es que... A ver, ábreme la toma. Ellos tienen tiendas. Mira, esa es la tienda. O sea, ellos pueden vender adentro, pero sin embargo, sacan todas las cosas aquí en la vereda, en este frontis, y eso es lo que está pasando. ¿Por qué hacen eso, señores? Si ustedes tienen su tienda, señora, buenas tardes. A ver, díganme, les queremos escuchar, siempre es bueno escuchar la otra parte. Si usted tiene su tienda, mire, tiene bastante espacio, ¿por qué ocupan el frontis? No, yo no, yo no, este, vendo acá. Ah, ya. Yo soy clienta. Ah, usted es clienta, bueno, la señora es clienta, dice. Pero, a ver, vamos a continuar acá. A ver, a ver, ¿qué está pasando por acá? Vamos, vamos, vamos. Jorge, vente, sígueme. A ver, por acá, sígueme, mira la cantidad, pero es que escuchen, señores. Ocupan toda la pista. Toda la pista. Por eso es que se genera también, esto es lo que genera, es el caos, la informalidad. Ocupan la pista. Ahí hay una vecina, vamos a conversar con esa vecina. Señora, cuéntenme. ¿Usted qué le parece? Perfecto, porque hay mucha gente que paga su alquiler, sus impuestos y acá la gente... Correcto. La señora dice, hay mucha gente que paga su alquiler, entonces, ¿por qué obviamente tienen afuera? Claro, no, no es justo, pues, ¿no? ¿A usted sí le parece que estén haciendo este operativo? No, ah, por supuesto. Sí, la señora sí está de acuerdo. A ver, ¿qué está pasando por allá? Vamos, vamos, vamos. A ver, tremendo operativo que está haciendo la municipalidad de Atevitarte, mira. Jorge, mira, pero todo esto es línea amarilla, obviamente, para que, mira, hasta el carro, todo, pero mira. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mira, ábreme tu toma. Ábreme tu toma, mira. Tienda, puesto. Tienda, puesto. Señores, ¿pero por qué no venden adentro ustedes si ya tienen su tienda? Caballeros, queremos escucharlo. No, no, no. Ah, ya, ok. Pero, a ver, pero mira, o sea, todo... Habían ocupado toda la vereda. Toda la vereda, mira. En esta parte que dice ecografías... Acá, de la tienda acá adentro. De la tienda, ¿verdad? O sea, mira, afuera del puesto de... Un puesto de consultorio de ecografías, ahí se habían puesto. Mira esa toma, Jorge, ábreme esa toma, mira. Mira la situación. O sea, afuera del consultorio y todo. Ahora, cabe recalcar que es lo que está haciendo la municipalidad. No se está llevando la mercadería, se están llevando solo... A ver, a ver, este, sombrías y las sillas, porque sus mercaderías se las están dejando. Ah, ya, pero... Primero, primero. Tienen que... Que se libera acá. No nos movemos, se libera todo esto. Ah, que tienen... Claro, ellos sí lo que están diciendo. No. A ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señora, ¿pero por qué venden acá afuera? Si ya tienen su tienda adentro. Pero allá, ¿por qué no molesta? Al otro lado no molesta. Y acá sí Jorge. Y acá sí Jorge. Y acá tiene color. No es así también. A todos los que voten. A ambos lados. No es a... A ambos lados. Bueno, ahí la señora dice que... Que molesten, que parece una molestia. Que sea de ambos lados. Pero mira, acá... Jorge, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, ponen su triciclo, su moto, y ahí lo venden. Terrible la situación. O sea, esto es lo que genera el caos, la informalidad, el tráfico... Efectivamente, pero estamos en este momento, gracias a ustedes, llevando a cabo un operativo directo permanentemente. Va a ser a partir de día, todos los días. O sea, esta calle debería estar limpia. Va a estar limpia. Estamos comenzando el día de hoy, hacia adelante. Ok. Ese es el... Esa es una posición al peligro para ellos mismos, porque... Viene un carro con alta velocidad. Ya ha habido accidentes, ya. Ya ha habido accidentes. Y tenemos que evitar eso, pues no entiende. Ellos tienen su tienda, que metan sus cosas en su tienda. Claro, es que si viene un carro a velocidad, se los lleva de encuentro, porque ellos están aquí. ¿En la mitad? Tenemos vehículos de transporte público. Hay vehículos de transporte público. Puede haber un accidente, imaginen la cantidad de vías que pueden perder. Claro, porque aquí, como ya se ha vuelto una vía rápida... Claro, y son vehículos de transporte público. Entre ellos a veces hacen competencia, imaginen la cantidad de accidentes que pueden haber. Exacto. O sea, mírame, pero ellos vienen acá y, obviamente, aparte de eso, genera la sociedad y toda la basura. Exacto. ¿Ustedes ya les habían avisado anteriormente? Estamos hace 15 días, señores. Por favor, liberen la vía pública. Por favor, liberen la vía pública. Y todos los días estamos en este tema. Tengo entendido que ustedes ya le dijeron para formalizar. Ustedes los han querido formalizar. Y les hemos dicho que se agrupen y que se formalicen. Le comenté un estudio y me dijo que solamente dos personas nada más han ido a formalizar. Solamente dos. ¿De cuántos estamos hablando? Doscientos hablamos acá. De doscientos ambulantes que hay acá, solamente dos han ido a formalizarse. O sea, les dan las facilidades ustedes. Ya los hemos notificado debidamente para que puedan regularizar ellos su situación. O sea, digamos que entendemos que ellos quieren trabajar, pero la situación es que no es que nos los dejen trabajar. Tienen su tienda adentro. Todos. Y salen afuera. La mayoría, la mayoría tiene a las tiendas. Lo que ellos buscan es la informalidad. Se les ha dicho, se les ha notificado, se les ha sancionado, pero no entienden. Nosotros estamos todos los días como perro y gato, sacándolos, se meten, pero ya no, esto ya rebasó. Así que vamos a llevar todo lo que se pueda decomisado. Mira, no me había percatado que aquí había un banco. O sea, ¿cómo no me voy a dar cuenta que hay un banco o un cajero? Ayúdame, Jorge. Ni me había enterado que había un cajero. Pero claro, está tapado todo esto con esta parrilla que prácticamente ocupa. Ojo, esta parte, pero hasta acá también está toda la vereda. O sea, tienen su tienda, sacan su puesto, aquí adelante, y obviamente, mira, para toda la gente que de repente pasa por acá, señores, acá hay un cajero, ¿ah? Pero obviamente ya se van a enterar que hay un cajero porque obviamente la cantidad de parrillas de ropa que había impedía todo esto. Así es, así es. Esto es una inseguridad. Estamos recuperando el principio de autoridad y los espacios públicos. Si da un asalto en un banco, imagínate lo que pasa, por dónde la cantidad de cosas que podrían pasar. Por eso mismo, el encargo de nuestro alcalde, Franco Vidal, es que recuperemos los espacios públicos. Y deben de entender que el peligro es para ellos, porque ellos están en la pista. Una situación que se evidencia en distintos distritos, Lucho, y que ahora se está de enate, y que las personas se molestan, ¿no? Los comerciantes ambulantes se molestan. Lo que pasa, Lady, te cuento, es que justamente los señores que tienen, hay una, en Ceres, que es una avenida bastante principal, ellos tienen su tienda, porque siempre van a escuchar a las dos partes. Entonces, cuando yo les pregunto, señores, ¿por qué sacan al frente si ustedes ya tienen su tienda? Porque vienen los ambulantes, se ponen al frente, nos tapan y la gente ya compra afuera. Entonces, ellos lo que se ven obligados, como nos dicen, a salir también y poner en el frontis. Entonces, es una lucha constante entre los ambulantes y los señores de la tienda. Claro, se les entiende realmente a ellos también, porque mantienen eso a su familia, no estamos en contra de que trabajen dignamente, sino que lo que pasa es que el libre tránsito está obstruido. ¿Qué es el libre tránsito? Por donde usted camina diariamente a comprar el pan, ir al banco, cruzar la pista, llevar al colegio a su hija, está lleno de comercio ambulatorio, que ahora enate, con este operativo de recuperación de espacios públicos, que Lucho ha podido tener y traernos, y justo Lucho, tuvo evidencias ahí, como la gente tenía la parrilla en un cajero, o sea, en un cajero automático. En un cajero automático. O sea, el cajero estaba totalmente escondido, y estamos hablando de más o menos tres pasos grandes, que lo tenían alto. Ellos se han empotrado hasta en la vereda, y la gente no tenía por dónde pasar. Es terrible. Pero eso no es todo, sino que también además, o sea, ellos reconocen, porque la municipalidad nos comentó, que ya les habían dicho, señores, hace 15 días, por favor, por favor. Les han invitado a que obviamente puedan formalizarse. De 200 ambulantes, ojo, me dijo la Muni, solamente dos personas han ido para formalizar. El resto quiere seguir así, y eso es lo que pasa ahorita. Lo que pasa es que siempre, cuando se discute sobre este tipo de operativos, decimos que no sean abusivos, que no lo hagan, que lo dejen trabajar. Sí, nadie está diciendo que no trabaje, pero que trabaje haciendo el orden público y cumpliendo las ordenanzas municipales, que es lo que quiere el municipio de Ate, con este operativo, que ha sido de sorpresa, porque a todos les ha caído de sorpresa, o sea, nadie esperaba eso. Sí, sí. Ok, sí, pero te cuento, Lady, hay una segunda parte, porque la segunda parte se pone más interesante todavía. Ok, y justamente de esta segunda parte que tú mencionas, donde justo se ve más todavía conflicto, es que vamos a irnos a un corte, lútero.